Muy buenas chicos de los Nation, acaba de terminar el partido en el Benito Villamarín donde hemos sufrido un poquito en la primera parte, pero al final nos hemos llevado a los tres puntos que es lo importante. Estoy aquí con Ramón y Ramón Jr. ¿Cómo habéis visto ya el equipo blaugrana? Un poquillo flojo, un poquillo flojillo. Hemos sufrido en la primera parte, estábamos dormidos. Un poquillo, pero vamos, que... Hemos despertado al final, ¿no? A ver si Messi y Neymar despiertan un poquito y Suárez a veces ni va a marcar algo más. La ha costado, hasta el último minuto no ha marcado su gol, pero al final ha entrado. Pero la ha costado. Ahora, voy a hacer una preguntita. ¿Quién creéis que ha sido hoy el jugador del partido? Maserano. Maserano. O sea, en la defensa hemos estado bien, hemos mantenido la batería a cero. Maserano y Iniesta. Iniesta siempre parece que juega bien. Siempre es el mejor que hay. Si tuvierais que decir que el Betis ha estado un poco agresivo o no. Porque la roja, algunos decían que la roja no era, otros que sí. Los han cerrado atrás del Betis. Con la tarjeta roja. Y ese es el sistema que todo el mundo le quiere jugar al Barça. Encerarse detrás y a ver qué pasa. ¿Y creéis que va a ganar Suárez el Pichichi y el Barça va a ganar la liga o no? Arriba, arriba con él. A ver si es verdad. Ramones y ganamos la liga. Fosa Barça, muchas gracias chicos. Que paséis buena noche.